El Canto del Pariacaca 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 ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video 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 Muy bien, amigas y amigos Ahí estamos, nosotros compartiendo la participación de Juventud Comanapapá Realmente espectacular Queremos compartir el saludo a toda la gran familia Que van llegando, buenas tardes, bienvenidos Sean todos y cada uno de ustedes Pochito